El coronel William Gale, uno de los más grandes practicantes de las artes marciales en el mundo, viaja a la cabeza de un grupo élite de luchadores de torneos internacionales, ocultando su verdadera misión y conocidos por su nombre código de... Street Fighter! El heroico hombre bestia blanca. La máquina luchadora. Y un equipo de los luchadores más sorprendentes jamás vistos que unen fuerzas con Gale para combatir el poderoso imperio criminal conocido como Chada Lu y liderado por el superhumano Paisón. Ellos tienen su propio código de honor, disciplina, justicia, compromiso y unidos triunfarán contra las fuerzas del mal. Street Fighter Hoy presentamos el trueno del desierto El trueno del desierto El reino del desierto El Tripulación láser, dispuesta. Radar despejado, Capitán. Blanco, coordenadas a talón cerradas. Esperando. Es hora de que le demos a esos chicos del Pentágono el espectáculo. ¡Háganlo! Tripulación láser, es su turno. ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡No! 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 Dos minutos cuarenta y seis segundos. Son tres segundos antes de lo programado. Oh, ese es un pequeño regalo para mí. ¿Pontacita? Esa despiadada eficiencia. ¿Acaso me recuerdas a... Me gusta eso en un hombre, pero ese ataque fue solo una prueba de emoción que he planeado. Prepárate para un banquete. Nadie derriba a Bruiser, compañero. Te estoy hablando aquí, fenómeno de la naturaleza. ¡El pasa blanca que no lo destroza! Eso tiene que doler. ¡Epa! Nadie puede ser llamado deforme, excepto los despiadados. Si este fue muy claro en eso, idiota. No, gracias. Fenómeno. Las piedras no me duelen tanto como las palabras. No dejes que esa cabeza de huesos te fastidie. Vamos, tomemos un café. Escher invita. El láser químico más poderoso y más grande sobre la tierra y la marina acaba de perderlo. ¿Láser químico? Parece que puede tostar unos cuantos más melos. A la mayoría de las ciudades también, si ella decide jugar sucio. ¿Ella? ¿No Bison y compañía? Casi desearía que así fuera. Miren esto. El martillo satín. ¡Ja! Original. Es una clase de ingeniería especial. No sabemos mucho más acerca de ello, excepto que solía estar de nuestro lado. ¿Qué sucedió? Los superiores no dicen. Pero sería grande. Inteligencia cree que tiene su próximo blanco. El Pentágono. Yo diría que está medio loca. ¿Entonces dices que Martillo Satín tomó el láser sola? No, la ayudaron. ¿Alcón? No puedo creerlo. Es parte de nuestro equipo. ¿No estaba trabajando encubierto para ti, Escher? Así era. Hasta que perdimos contacto con él hace tres meses. ¿Crees que se pasó al otro lado? No es así, miren. Todos sabemos que Alcón ha perdido todo. Su gente y su ancestro. Pero no va a rodar al otro lado. Solo porque entra ahí y lo prueba. Si perder todo te volviera un criminal, Blanca y yo seríamos los más buscados. Alcón es un buen hombre. Seguro no tuvo elección. Bueno, malo o feo, coronel. Su trabajo es recuperar el láser. Y si Alcón se interpone en su camino. No me gusta, pero entiendo mis órdenes. El Martillo Satín va a necesitar combustible para utilizar ese láser. El Depósito Químico Federal en Nevada es el único lugar donde se puede encontrar. Espero que no sea demasiado tarde. Estos y estos. Combustible de láser. Muy bien, sorpresa. Adiós al chico malo. Sigan cargando. Yo me encargo de esto. Hola, Alcón. ¿Te importaría decirme qué crees que estás haciendo? Lárgate de aquí. Pero si las cosas apenas se están poniendo buenas. Amigo, estás de nuestro lado. ¿Recuerdas? Creo que no. Bien, trate de razonar. Ahora trataré con esto. ¡Solidro! Vamos, Alcón. ¿En realidad no quieres que te hagamos esto? Lo que quiero es a ustedes dos. ¡Muera de mi camino! ¿Qué tal un juego de atrapar? Puedo lograrlo. Cuidado. Si algo sale mal allá arriba, es muy alto aún para ti. Gracias por el préstamo. Te lo devolveré. ¡Blanca! Te lo advertí. No hagas eso. Correcto. Pero no me das otra opción. Delicioso. Me encanta el tiro al blanco. Espero que este luche. ¡No! ¡Es mío! ¡Halcón! ¡No! ¡Halcón! ¡Blanca! ¡No, Dios! Y los buenos asistentes son difíciles de encontrar en estos días. ¡Halcón! ¡Blanca! ¡Halcón! ¡Ya te tengo! Deja de forcejear. ¡No! ¡Aguanta! ¡Lo logré! ¡Blanca! ¡No! 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 ¡Me empujó! ¡Fuera del avión! ¡Y te salvó la vida! ¡Pudo dejarte caer! ¡Pero no lo hizo! ¡No! 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 Te robaste ese láser, cruzaste la línea! ¡La proeza que realizaste en el depósito lo sella todo! ¡Estás demasiado involucrado y lo sabes! ¡Yo solo hago mi trabajo! ¡Y a nadie le importa eso! ¡Echer y los otros piensan que te cambiaste de bando! ¡Escuchen! ¡Logré infiltrarme y ahora soy el segundo al mando de Martillo Satin! ¡Estoy encargado de toda su operación! ¡Escucha lo que estás diciendo! ¿Te das cuenta de lo que dices? ¡Tu trabajo era infiltrarte y obtener información acerca de ella! ¿Lo olvidaste? ¡Sonido! ¡Boom! ¡No soy como los demás luchadores callejeros! ¡No era nadie hasta que ella me dio la oportunidad de... ¡Mandar! ¡Corrección! ¡Tenías un código! ¿Lo recuerdas, sargento? ¡Disciplina! ¡Justicia! ¡Compromiso! ¡Pero yo con ella no lo vi! ¡No vi nada de él! ¡Y tampoco quería! ¿Y ahora qué? Yo... ...tenía una misión. Y voy a terminarla. Sabes, esperaba que dijeras eso. Pero esta vez voy a tener compañía. ¡Considera los gemelos! ¡Más bien, trillizos! Lo estropeaste, halcón. Fuiste un tonto. Pero no importa. Así encontraré el poder para tomar el Pentágono yo sola. Información, información. Asimu, de elevación. Coordenadas del satélite. ¡Tanto para el elemento de sorpresa! ¡Sonido a boom! ¡Oh, no! ¿Quién se atrevería? ¿Halcón? Eso es imposible. Cuando acabe contigo, me suplicarás que te deje morir. ¡Oh, no! El hecho de que un hombre me haya traicionado no mejora a mi genio. Es hora de destruir este lugar y al hombre que me ha traicionado. Blanca, necesito tu ataque rodando. ¡Ahora! ¡A mi señal, tú sales! ¡Ahora! ¡Sonido a boom! ¡Oh, no! ¡Una base secreta terminada! ¡Eso es perfecto! ¡Qué astucia colocar el rayo láser encima de mi propio casino en Las Vegas! Pero bien, ahora tengo todo el acceso que quiera el satélite encima y nadie tiene por qué saberlo. Mis tácticas siempre han sido un poco más intensas de lo que la gente está acostumbrada y con deliciosos resultados. He aquí lo último en rastreo del láser. ¡Maravilloso! ¡Ahora, ¿quién es el afortunado blanco? ¡Ese transportador será perfecto! ¡Fiquemos las coordenadas! ¡Apunten! Un túnel de cuarzo, Gale. ¿Y yo qué pensé que te dormías en las clases de química? Nunca hubiera podido sobrevivir a eso solo. Yo tampoco. Por suerte estamos juntos. No creo que esta sea la señal del murciélago. Ese punto de luz sobre el casino, Luna. Quizá nuestra señorita loca tiene encendida su luz nocturna. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardará en estar listo el satélite de reflejo para ayudarnos a crear la historia? Cinco minutos, diecisiete segundos. Esos tontos del Pentágono no me creyeron. Aseguraron que mis teorías serán débiles. ¡Débiles! Bien, pues no soy débil ahora. Y es tiempo de que el mundo sienta el poder de mi fuerza. Cerrado por remodelación. Debe haber termitas en el techo. Esto es mi culpa. Pude haberla detenido antes, pero no. Tendré que hacerlo ahora. No tengo otra alternativa. No sin nosotros. Es muy arriesgado. ¡Sonido boom! ¿Qué es esto? Alguien penetró en el casino. ¡Activen las defensas de seguridad! Esto no termina ahora, Martillo Satín. ¡Halcón! ¿Aún estás vivo? Los hombres inteligentes saben cuándo irse. Pero parece que necesitas un empujón. Esto me huele a problemas. El último piso. Acceso al techo. ¡Con calma, chico! ¡Ven! ¡Con calma, chico! ¡Ven! ¡Martillo Satín! ¡Todo ha terminado! ¡Eso nunca! ¡Tengo que ponerme fuera de su alcance! ¡Detendré y ya veré cómo te quemas! ¡Un minuto para tener el banco en posición! ¡Esas tablas del piso son mi única oportunidad! ¡Vamos! ¡Ven por él! ¡Encómete un sonido boom! ¡20 segundos para Adán en el blanco! ¡Ajusta el punto, Asimu! ¡2 grados! ¡Cierra coordenadas! ¡Los espejos de Chateleque sólo estarán en posición durante 10 segundos! ¡Buen momento para hacer... ... mi... ... momento! ¿Qué es eso? ¡4, 3, 2! ¡Detrás de ti! ¡Engranaje! ¡No puede ser! ¡Todos los años! ¡Los planes! ¡Mis planes perfectos! ¡Y todo por tu culpa! ¡Ah! ¡Piensas que me has derrotado! ¡Pero no es así! ¡Soy lo suficientemente fuerte para soportar esto! ¡Porque soy lo suficientemente fuerte para destruirte! ¡Un momento conmigo! ¡Será el último! ¡Puedo jugar también! ¡Hay que moverse rápido! ¡Líneas de combustible! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí punto patético! ¡Ningún hombre puede sostener al martillo satín! ¡No! 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 ¡No podemos salvarte! ¡No! ¡Si explotan esos tanques somos histobia! ¡Creo que tendremos que usar el expreso! ¡No! ¡No! ¡El agua está fría! ¡Es todo para el casino Luna! ¿Qué hay de martillo satín? ¡Desapareció sin dejar rastro! ¡Bien! ¡Si regresa conozco a un luchador callejero que estará listo para ella! No, no, no solo uno Sino todo el equipo ¡Si regresa conozco a un luchador! 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 Gracias.